Aunque ande en valle de sombra de muerte Somos el Gómez, sigamos adelante, porque con Cristo somos más que vencedores ¡Oh Santo! Cuando las pruebas vengan a mí, me gozaré, me gozaré Cuando las pruebas vengan a mí, me gozaré, me gozaré Y cuando el diablo viene a mí, le pisaré, le pisaré Cuando el diablo viene a mí, le pisaré, le pisaré Clamaré a ti Señor, y tú me ayudarás Clamaré a ti Señor, y tú me ayudarás Lucharé, lucharé, lucharé hasta el final Venceré y llegaré donde estés, mi Señor Más tú Jehová eres escudo alrededor de mí Mi gloria y el que levanta mi cabeza Aleluya Alá vale Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne Sino contra principados, protestantes y contra los gobernadores de las tinieblas Aleluya Cuando las pruebas vengan a mí, me gozaré, me gozaré Cuando las pruebas vengan a mí, me gozaré, me gozaré Y cuando el diablo viene a mí, le pisaré, le pisaré Cuando el diablo viene a mí, le pisaré, le pisaré Clamaré a ti Señor, y tú me ayudarás Clamaré a ti Señor, y tú me ayudarás Lucharé, lucharé, lucharé hasta el final Venceré y llegaré donde estés, mi Señor Bendito sea Jehová Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla Y mis dedos para la guerra Alá vale Clamaré a ti Señor, y tú me ayudarás Clamaré a ti Señor, y tú me ayudarás Lucharé, lucharé, lucharé Hasta el final Venceré y llegaré donde estés, mi Señor Aleluya Los pido de toda armadura de Dios Porque podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Aleluya ¡Alá vale! ¡Alá vale! Amén